... Quizá el mejor legado que este artista me haya dejado a mí, a mí como pariente, es el que ustedes hoy me visiten en mi casa y que estén interesados en saber un poquito más de la vida de esta persona, de este maestro del arte argentino. Sobre todo lo que nos dejó es la pasión por volver a recuperar el valor del objeto perdido. Fernando Fader fue uno de los primeros referentes de nuestra pintura argentina y por qué te digo esto, porque era el hijo de europeo educado en Europa y que vino y se crió en la Argentina y tenía como objetivo crear arte argentino. Es decir, los paisajes que refleja Fernando Fader son los paisajes de Córdoba, son los paisajes de Mendoza, son las personas de sus pueblos, es la gente cotidiana, es lo que Argentina necesitaba. Estos hombres que crearon este grupo que se llamó Nexus y que tuvo como objetivo buscar la identidad de la Argentina a través de sus obras de arte. Fue una persona muy golpeada por sus circunstancias, pero que fueron esas circunstancias las que él pudo plasmar en su pintura. También se lo denominó el pintor del silencio, el pintor de la paz, el pintor de la soledad, como pintor al aire libre que era. La familia Fader fue una familia emprendedora desde siempre y con vocación de trabajo. Cuando Fernando Fader va a pintar estos murales y estos frescos, es donde comienza un idilio de amor con Adela Araujo de Guiñazú. Ella es la que hace la donación a la provincia en el año 36 para que finalmente el gobierno de Mendoza y la provincia de Mendoza tuviese un museo con sede propia. Me gusta contar la historia de la familia Guiñazú y de la familia Fader, porque no solamente se resume a la historia de Fernando Fader, un artista, sino también a la de la familia Fader, que es el porqué del artista. Gracias. 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 Gracias.